Buenas familias, soy Jorge, bienvenidos al canal, otro nuevo vídeo. Soy el pesado de los bumpers, vives de la protección de dispositivos. Parece una tontería, pero para mí me encanta el poder llevar mi teléfono con este tipo de bumpers, ya que este modelo negro, a diferencia del modelo del AI Edition, que es un saque hace poco, ya que este mismo modelo puede valer para el modelo AI Edition normal y el X6500, que es con el que estoy haciendo esta grabación de su cámara delantera, que para mí de los lejos modernos es el que mejor graba. Ahora el mañana haré un revisado de este dispositivo, tendré mi día completo con este terminal y lo grabaré entero para que veamos cómo va su batería y demás. Contaros, traigo lo que es el bumper, como os he contado, lo que es la parte trasera, que es una especie de vinilo, que siempre me gusta comprárselo. Este vinilo vale muy barato, vale a un euro y pico por AliExpress, y lo que me ha tardado más tiempo es su protección de cámara. Esto de la protección de cámara también lo tuve en el AI Edition y podéis comprárselo para cualquier dispositivo. Tengo vídeos relacionados con todo este tipo de complementos, del S8, del S8 Plus, o también del S7 Edge, o del S6 Edge Plus, que fue uno de los primeros vídeos que tuve, que por eso me metí en el tema este de hacer grabaciones por YouTube, que me gusta muchísimo, me entretiene un montón, y poder conocer a la gente, como siempre os comento. También os voy a enseñar complementos, como puede ser lo que es el clip, este que se le pone ya de 3,5, que por desgracia se está quitando dentro de los dispositivos. También comentaros para mis nuevos suscriptores, que este tipo de vídeo no lo había realizado antes, que serán protecciones para donde se mete, lo que es el cargador, que también parece una tontería, pero para que no se meta el polvo y demás está bastante bien. Y os voy a enseñar todo lo que tengo relacionado con los complementos. Estos complementos podéis comprárselos para todos los dispositivos, sí que es verdad, como he repetido, que para todos los modelos no existe, pero para la gran mayoría, que es lo que más se suelen vender. Los Samsung son dispositivos que Samsung, o LG, o los iPhone también, o cualquier terminal, las que se venda bastante, suelen haber todo tipo de complementos. Ya podéis comprarlo a través de AliExpress, o directamente en Google, ponéis bumper y el modelo de vuestro dispositivo. Bumper metálico, bumper de aluminio, o protección de cámara del modelo tal, la verdad que lo hay de todos los tipos, de todos los modelos, entráis dentro de la página, para cualquier cosa podéis verlo así, hacerlo de esa forma, entráis dentro de Google y en el apartado de imágenes, veis imágenes, y a la hora de escoger el modelo que ustedes queráis, porque a lo mejor en AliExpress, o en el eBay, o en Amazon, no existe el complemento que ustedes queráis, pues mirad en imágenes, porque podéis modificarlo, o en vídeos, en imágenes, en shopping, en detalles que te suele poner Google en la parte alta, bueno, pues podéis verlo, pincháis dentro de lo que es la imagen que os gusta, entráis dentro de la tienda y lo compráis. Así compré yo el bumper de AliExpress, que en cierto modo era AliExpress, en ningún sitio lo he visto, pero vi una tienda china que se lo vendía, la verdad que me llevó 20-25 días, que sí que es verdad que ha tardado bastante, pero tenéis un complemento diferente. Nada, espero que os guste, dentro vídeo. Bueno, hace poco me comentó un suscriptor que quería que enseñara todos los bumpers que tengo, y esto lo llevo coleccionando desde hace años, ya que cuando vendía el dispositivo como yo lo compraba, a lo mejor lo había vendido, y como me tardaba tanto, pues puede ser que con el paso del tiempo me venía, y cuando quería venderlo, pues ya lo vendía, y después lo recibía al tiempo. Este sería del GG4, del GG5, perdón, este sería del Z2, mirad cómo venía de chulo, qué tosco era, era muy grande, la verdad, lo que es la anchura que tenía. Este sería del G3, o sea, del Sony Xperia Z3, mirad qué chulo venía, súper guapo. Este sería del G4, este sería del S7H, que venía con una parte trasera de cuero, que podías comprarlo en cualquier tipo de color, en negro, en rojo, en color camel, guapísimo. Este sería del Samsung Galaxy Note 2, mirad, que venía atornillado directamente. Y este sería del LG G3, mirad qué chulo. La verdad que siempre me ha gustado este tipo de complementos. Este sería del Alteditio, lo feo esto que viene en rojo, he pensado en lijarlo para poder cambiarlo, pero bueno, rompí mi cristal con esta funda que tenía. Mirad cómo me ha quedado el cristal. Estoy grabando con el Leco, con el X6500, que graba bastante bien, mirad. Está grabando bastante correcto, no tiene nada que ver con el dispositivo del DMAX 3. Mirad qué chulo es. Está guapísimo, un terminal precioso, un cañonazo. Pero bueno, aquí vamos. Vamos a ver los complementos que tengo para Note o para cualquier dispositivo. Mirad el pincho. Siempre me ha comentado la gente que no le funciona, pero cuando entramos, nos metemos dentro del Smart Key y lo activamos y ya directamente podemos entrar en todo lo que queramos que se va a escuchar perfectamente. Necesito los camones de Mireya. ¿Vale? Que no tenemos problemas en ese sentido, que se escuche perfectamente, que es un detalle de personalización que siempre me suele gustar bastante. Otro detalle, ya que también me preguntan mucho, que sería el cargado inalámbrico. Esto que es lo que hace que se conecta, se conecta directamente y ya carga o puede transmitir los datos con el ordenador o estás en la cama y parece una tontería pero siempre está con el enganche que se puede romper lo que es la zona. Pues con esto lo evitamos. También sería lo que es el protector directamente que a mí me suele gustar bastante para que no se meta el polvo ya que yo me dedico con los muebles y demás y el polvillo siempre se suele meter. Y este tipo de complementos también lo puede haber en plástico. Mirad. que lo hay directamente. Este sería para el modelo de carga antiguo pero le viene genial para el USB tipo C y no te entra el polvo tampoco. Y lo que sería para el ya de 3.5 que sería solamente el poder cargarlo. Así, de esta forma. Vamos a cargarlo y poder meterlo. ¿Vale? Ya te tapa el ya de 3.5 que está bastante bien. Bueno, vamos a ver lo que sería este paquete lo que por eso he hecho el vídeo tan tardío porque me ha llegado súper tarde. Yo me esperaba que ya ni me llegaría una pena que se me rompiera lo que es la pantalla porque quería hacerlo bien para que me quedara perfecto no tuviera ningún tipo de problema y la verdad que para mí fue una pena que se me cayera. Estaba grabando lo que es un vídeo relacionado con lo que son los petardos. Está abierto. Fue súper complicado que nada de abrirlo. Mirad cómo viene. Mirad lo que viene. Solamente lo que son las pegatinas. Esta zona no lo voy a colocar ya que como quiero llevarlo al seguro le quiero hacer un seguro a ver si puede ser que no me pidan fotos ni nada para poder reparar lo que es la cámara. Esta cámara va... Esta pantalla vale 300 euros y esto sería la protección de su cámara trasera. Fijaros que esto sí que lo hay para cualquier dispositivo. El iEditing lo compré y venía perfectamente. Como guarda tuve esta cámara X6500. Bueno, lo voy a guardar ya que no se los quiero instalar porque es como se los instale. Otra cosa sería esta pegatina. Este tipo de pegatina suena verlo para todos los dispositivos. Parece una tontería pero protege mucho para los arañazos. Vamos a pegarle un limpiado de su parte trasera. Un segundo. Bueno, ya lo he pegado. Mirad como me ha quedado de chulo. Ha quedado perfecto. Uno de los mejores que me ha quedado. Siempre mis amigos me preguntan cómo ponerlo cuando lo compras. Me dicen ¡Horre, pero pónmelo tú que tú eres más amiguita! Y es que mirad cómo queda de perfecto. Dejar el enlace de compra. Recordad que esto existe para todos los dispositivos. Para la mayoría siempre se comercialicen bastante. Ponedlo como os he comentado en el Google. Vinilos o carbono que siempre son pequeños como si fueran etiquetas de búsqueda. Pero mirad cómo me ha quedado de chulo. Y ahora vamos a ver el bumper. Este bumper para mí es de lo mejor porque es muy pequeño. O sea, que es mínimo. No aumenta lo que es el volumen del dispositivo. Ya lo puse ya en el iPhone X. Lo puse también en el Mini 2. En el Anedition. En el S6 y el J Plus como he comentado antes. Y la verdad que este para mí es el mejor porque parece que no llevas nada. Y si se cae la verdad que protege y no protege muchísimo. Si una caída chunga y cae y da en el sitio mirad pero mira cómo protege en su ladera. Si se hubiera caído con el bumper no se hubiera roto. Parece una tontería pero no hubiera protegido. Esperaba con ansia este protector trasero de la cámara porque al ponerlo en la parte trasera a darle la huerta al ponerle el cristal pues protege y no se araña. Pero mirad el vinilo como me ha quedado de chulo. Vamos a ver cómo va quedando. No tenía que haber grabado cómo ponía el vinilo pero creía que grababa pero al final me he mirado y digo anda que no se ha grabado. Así que lo siento en ese sentido por si quería echarle un vistazo. Simplemente tenéis que cuadrar la cámara. La cámara es la que manda. Y mirad cómo queda de chulo. Mirad que no ha engordado absolutamente nada. Se siente igual en la mano. El teléfono es guapísimo. Ya voy a llevar el dispositivo así ya que pega este vinilo antes de que lo lleve a la garantía. Sí por casualidad tiene garantía lo de la pantalla que pueda poner en la pantalla. Bueno después de poner el bumper me gusta ponerle lo que es el cargo del ámbrico. Le da un toque un rollo totalmente diferente. Además te pregunta siempre la gente lo guapo es. El Smart Key mirad ¿para qué sirve el Smart Key? Pues lo configuras. Alista cuando te sale el mensaje pues directamente le das y ya no hay problema. Mirad lo dejo pulsado lo voy a dejar poner un pulsero. ¿Lo veis? Y directamente se mete aquí porque yo lo quiero hacer de esa forma. También lo puedo hacer automáticamente aquí ¿no? El poder y me sale lo que es el asistente ¿no? Pero a mí me gusta ponerlo de esta forma parece una tontería pero me gusta porque me gusta a mí los complementos lo que es en el terminal. Así que nada iba a poner lo que es el plástico delantero ya que para Samsung siempre el plástico delantero es lo suyo le das con el secador y se queda perfecto pero ya que tengo la pantalla rota no voy a poner en nada si me entra la garantía lo pondré. Y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dadme un like suscribiros al canal y espero que me veas en el siguiente vídeo el siguiente vídeo va a ser relacionado con los fondos de pantalla con los fondos animados que tengo desde hace años ya que porque estos fondos de pantalla son cuando yo tenía el S2 cuando yo tenía este dispositivo utilizaba estos fondos de pantalla que tengo actualmente y la verdad que siempre han perdurado en mis gustos. Pues nada un saludo.